Está buscando trabajo para su novia embarazada, pero dice que él no puede trabajar porque está haciendo mucho calor. Miren qué bonito, ¿eh? Qué bonito, amigos del auditorio. Le platico la historia y en dónde fue. Un jovencito originario de Coahuila aseguró que él no podía trabajar porque el calor le producía mucho dolor de cabeza y obviamente los comentarios no se hicieron esperar. Un jovencito originario de Coahuila publicó en su cuenta de Facebook unas fotografías donde aparece junto a su esposa embarazada. Tenemos ya las fotos, mi estimada de Coloma Chávez. Y pidió a sus amigos que le informaran si sabían de algún empleo para ella, pues aún no tenían nada para cuando naciera su... No, 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 que hay sinvergüenzas y este chavo todavía, ¿eh? Bueno, que ahora las mujeres como se han empoderado y ahora dicen que no necesitan del marido, del hombre, del varón para poder sacar adelante a su hijo, etcétera, etcétera. Y varios se lo toman en serio, ¿eh? La publicación llamó la atención de los internautas, sobre todo porque no buscaba trabajo para él, sino para su esposa con tres meses de gestación, argumentando que él no podría laborar, que no podía chambear porque el calor estaba muy fuerte y le provocaba pues tremendísimo dolor de cabeza. En su publicación, el futuro padre aseguraba a sus contactos que tenía algún tiempo sin empleo y no había comprado cosas esenciales para cuando naciera su hijito, por lo que les pedía que si sabían de algún empleo donde aceptaran mujeres embarazadas, ya que él no podía trabajar porque el calor provocaba dolor de cabeza. Los comentarios, pues no se hicieron esperar, algunos ofreciéndoles su ayuda y solidaridad y a otros les provocó risa y le dieron divertidas respuestas, pero no faltó uno que otro que sí lo criticaron precisamente por su publicación. Al final de cuentas, el chavo dijo que todo se trataba de una simple broma. Imagínense, entre broma y broma, la verdad se asoma.